Que lástima de veras que tú no me quieres Que mis amantes cartas, las ropas, las quemes ¿A dónde irán rodando mis pobres papeles? Que lástima de veras que no me consueles Porque ahora sí de veras me falta un consuelo Porque mi triste vida ya rueda en el suelo Porque con esta suerte que estoy padeciendo La historia de los pobres estoy escribiendo Yo quise ser tu dueño, tu amante, tu amigo Y mira que inocente, que torpe yo he sido Ni ayudas de oraciones ni fe me han servido Que lástima de veras que pobre yo he sido Que lástima que me expreses, mi hija Pobre, pero con mucho corazón Y aquí andamos los igualados Porque ahora sí de veras me falta un consuelo Porque mi triste vida ya rueda en el suelo Porque con esta suerte que estoy padeciendo La historia de los pobres estoy escribiendo Yo quise ser tu dueño, tu amante, tu amigo Y mira que inocente, que torpe yo he sido Ni ayudas de oraciones ni fe me han servido Que lástima de veras que pobre yo he sido Por lo que enroles estoy escribiendo Música 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 Música